Bienvenidos a UnCinema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar con Teresa. ¿Cómo fue la experiencia de rodar junto a Liam Neeson? Liam es un hombre muy generoso, muy bello, muy encantador, muy respetuoso. Entonces yo tuve una experiencia muy bonita, sobre todo porque él es muy de colaborar. Sabes, tenía muchísimo respeto por lo que pasan los migrantes latinos. Entonces todas mis escenas especialmente las trató con muchísimo respeto y siempre era como esta cuestión de aprender sobre si esto se iba por aquí o se iba por allá. Y tuvimos escenas de mucha emoción realmente juntos. Entonces siempre fue muy cariñoso y muy cuidadoso conmigo. Estaba leyendo por ahí, Juan Pablo, algo que me pareció muy interesante. Que solito decidiste raparte, afeitarte la cabeza para la audición. ¿Esto es cierto? Sí, tal cual. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque Robert, el director, él quería que yo hiciera el personaje. Y me explicó las razones por las que él consideraba importante que yo lo hiciera. Y pues eso además es muy halagador y te hace sentir muy bien, ¿verdad? Y cuando después de la reunión me llama mi equipo y me dice, mira, tú le encantas a Robert y él quiere que tú lo hagas, pero vas a tener que hacer una prueba para convencer a los productores. Entonces bueno, preparéme y le dije, claro, yo no tengo ningún rollo con las audiciones, así que me preparé mi audición y un rato antes de salir de mi casa dije, bueno, ok, les voy a meter miedo. Así que me afeité la cabeza y me puse lo más malo, porque sabía que era lo que estaban buscando, ¿sabes? Entonces claro, cuando me vieron entrar a la sala de casting, todo el mundo como que se quedó como, ok, ¿y esto qué? Juan Pablo, tienes una escena de puños con Liam Neeson, muy interesante. ¿Cómo fue esa experiencia de tener ensayaron? ¿Tuviste así algún temor? Tuve temor de que no me rompieran las costillas. Liam es muy fuerte. Tienes manos enormes, es un tipo que la tiene clarísima, así que un par de veces el puñetazo se fue un poquito más profundo y lo sentí, lo sentí muy bien. Mira, a mí me encanta la acción y me encanta hacer mis propios doblajes, me gusta mucho. Practiqué artes marciales creciendo, es algo muy cercano a mí. Entonces pues haber tenido la oportunidad de hacer esto con Liam Neeson, pues siendo actor, es un sueño hecho realidad, ¿sabes? Y él es un tipo tan, tan, tan generoso, ¿me entiendes? En todos los aspectos de la palabra, que es algo que sin duda siempre, siempre llevaré con cariño. Parece que tuviste un pequeño incidente. Sí.